En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. Pretendían que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado. Pretendían que los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado, siguieran gobernándonos, o al menos compartiendo el poder. Pero esta vez, les dijimos que no. Rechazamos el veneno, y tomamos, por primera vez, probamos nuestra propia medicina. Por eso, el presidente Bukele menciona que rechazamos su veneno, y como país decidimos cambiar las leyes para que se adaptaran a la necesidad del pueblo salvadoreño, y su defensa de la vida como principio y fin de todo. Así que tomamos la decisión de depurar el Ministerio Público, la Fiscalía, el órgano judicial y el sistema carcelario. Además, cambiamos las leyes para asegurarnos de que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel. Debido a esas decisiones valientes, la población salvadoreña le da su voto de confianza, y ahora estamos peleando por ser el país más seguro del continente americano. El discurso del presidente Nayib Bukele en la Asamblea de Alto Nivel de las Naciones Unidas, como siempre, no dejó indiferente a nadie. Tanto a países alineados como desalineados, según ellos. Medios de comunicación de todo el mundo, cubren este evento de manera sosa, porque en realidad, a muy poco les interesan los discursos de los mandatarios de todo el mundo. Pero nosotros en El Salvador, no era la excepción. El gran filósofo salvadoreño y expresidente de la República del Salvador, el profe Sánchez Serén, llegó a la Asamblea de las Naciones Unidas, no para hablar del fracaso de su gobierno o hablar de lo que el país pasaba, gracias a la ineptitud de ellos mismos, él se puso mejor a defender a Nicolás Maduro. Bueno, así las cosas. En particular, nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano, quienes confío podrán encontrar la solución a los desafíos que enfrentan por la vía del diálogo. De igual forma, nuestro país manifiesta su enérgico rechazo a cualquier expresión de intolerancia, de violencia y de terror por parte de grupos radicales que atentan contra la vida y los más fundamentales derechos de las personas que en los últimos años han venido golpeando fuertemente en diferentes puntos del planeta. Pero fue el presidente Bukele cuando en el año 2019 llegó a dar su primer discurso y desde ese primer momento les dijo que ese sistema era totalmente obsoleto. ¿Se recuerdan? Nayib Bukele en su discurso llamó obsoleta a las Naciones Unidas por mantener el mismo formato durante 74 años. ¿Por qué no enviamos un video de 15 minutos cada uno a una plataforma online de la Asamblea General para que cada uno de los representantes de todos los países los pueda ver on demand? Cuando les sea conveniente y no tener que dejar de hacer las cosas importantes que requieren atención en sus países. Viajar miles de kilómetros para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas es caro y es una pérdida de tiempo, dijo y sugirió hacer la Asamblea de forma virtual. Las sociedades orgánicamente han avanzado, pero las Naciones Unidas no. Debemos cambiar, adaptarnos y aceptar el progreso. También fue la famosa Asamblea de la Selfie. En este video vamos a hablar de lo que el presidente Bukele dijo en la que podría ser su última Asamblea según los políticos de oposición que dicen que ganarán la presidencia. Si usted realmente cree que no será así, quédese a ver el video que le prometo, trataremos de leer entre líneas lo que el presidente Bukele le dijo a los desechos humanos. Damos inicio. Política y fe. Vista de otra manera. Se podría usted imaginar que en la Asamblea de las Naciones Unidas del año 2024, sea el señor Luis Parada o el candidato de los mil nombres, el señor Joel Sánchez. Hablándole a las delegaciones internacionales o simplemente fuese el señor de las sopas, hablando de sus relaciones con China o con una china e invitándolos a El Salvador a que se coman una sopa de patas. Bueno, eso es un supuesto demasiado bizarro para los salvadoreños que estoy seguro que no será así. El presidente Nayib Bukele dio un discurso de aproximadamente 15 minutos que, como siempre, nos dejó pinceladas pero que también tenemos que aprender a leer entre líneas. El discurso comenzó con algo que es realmente vital. Desde el inicio de su presidencia, él siempre habló de la necesidad de reformarnos. El Salvador, al igual que muchos países en vías de desarrollo, siempre ha soñado con ser grande. Para algunos países, ese sueño en algún momento se vio posible, pero para otros como el nuestro, eso siempre fue algo impensable. No creíamos que fuera posible, ni siquiera, acercarnos a él. Incluso, creo que ninguna persona que esté escuchando este discurso pensó que alguna vez podía pronunciar o escuchar el nombre de El Salvador como referente mundial de algo positivo. En este sentido, el presidente Bukele tiene toda la razón y el tiempo se ha encargado de poner las cosas en el sitio correcto. El Salvador fue un país conocido más por cosas negativas que muchas personas del primero y segundo nos llegaron a poner hasta diferentes tipos de nombre, hasta el caso de creer que los salvadoreños andábamos en taparrabos, porque en El Salvador no existía nada que fuese civilizado. Nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85.000 muertos después y un país destruido, después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta, que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín. Una guerra civil que el único ganador fueron los países que en ese entonces protagonizaban aquella famosa guerra fría. Mientras los muertos eran los salvadoreños, que no tenían nada que ver ni con el ejército ni con la guerrilla. Una época de balas y de sangre de inocentes, que la historia se ha encargado de olvidarlos, porque la lucha solo logró que las casas de cartón se convirtieran en mansiones de lujo para aquellos que se autodenominaban comandantes del ejército revolucional. 30 años después, esos mismos que traicionaron la sangre de los inocentes están a punto de desaparecer por la guerra. Claro, a ellos se les adjudica la guerra y la posguerra. El presidente fue muy claro, necesitábamos reformarnos de manera urgente. Teníamos la obligación de hacerlo porque la situación era totalmente insostenible. Por esta razón, el presidente Bukele menciona en más de alguna oportunidad el hecho que ¿por qué no aceptábamos el destino que otros querían para nosotros? Nadie querrá más a su país que aquel que vive en él. Y debido a las acciones de valentía y con gallardía, el presidente Bukele se enfrenta con todo y con todos sabiendo que la voz de Dios que es la voz del pueblo salvadoreño estaba con él y decide enfrentar sin importar los mal llamados desechos humanos y su visión es claramente defender a todo aquel que no puede defenderse de los terroristas. Aplicar esta fórmula solamente va a ser correcta para los salvadoreños porque solo nosotros conocemos nuestra propia historia y sabemos de dónde venimos y dónde estamos actualmente. Lo que los desechos humanos que me parecía que eran personas inteligentes me demostraron que no es así que solo siguen el guión de quienes paga no del guión del lado de la justicia y la búsqueda por la verdad. Defender a un asesino y pegar gritos en el cielo porque se encarcelan a los pobres angelitos del cielo que en su historial de pandillero tenían tatuadas lágrimas en todo su cuerpo. Claro porque ustedes ni siquiera conocían este ejército de asesinos que tenían a más de 7 millones de salvadoreños en la zozobra cuando solo eran 70 mil pandilleros activos. Ustedes salieron en defensa de sus desechos humanos pero nunca defendieron a los más de 120 mil muertos que estos grupos provocaron y por eso el presidente Bukele les dice entre líneas que ustedes son unos venenosos porque siembran el veneno porque les interesa más la ejecución de sus planes que el bienestar de un pueblo que ya no se merece más el sufrimiento. En lugar de darnos la medicina para sanar nos estaban dando un veneno pretendían que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado pretendían que los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado siguieran gobernándonos o al menos compartiendo el poder pero esta vez les dijimos que no rechazamos el veneno y tomamos por primera vez probamos nuestra propia medicina. Por eso el presidente Bukele menciona que rechazamos su veneno y como país decidimos cambiar las leyes para que se adaptaran a la necesidad del pueblo salvadoreño y su defensa de la vida como principio y fin de todo. Así que tomamos la decisión de depurar el ministerio público la fiscalía el órgano judicial y el sistema carcelario. Además cambiamos las leyes para asegurarnos de que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel. Debido a esas decisiones valientes la población salvadoreña le da su voto de confianza y ahora estamos peleando por ser el país más seguro del continente americano porque también les quiero aclarar que americanos somos todos los que nacimos en el continente americano y no son los que viven en el norte del continente americano. Solo por aclarar ya que muchos de ustedes son tan ignorantes que piensan que los que vivimos de México para abajo somos el tercer mundo cuando son ustedes mismos que han sembrado su veneno con amenazas. Por eso el presidente los llama a que sean valientes y gracias a eso estamos peleando el puesto número uno con Canadá del país más seguro de América. Hoy El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente. No solo somos el país de América Latina con menos homicidios per cápita por mucho sino que también hemos reducido todos los delitos al mínimo. Ahora los salvadoreños somos un referente de cambio y de seguridad y eso les guste o no señores de los desechos humanos nuestra medicina funcionó más que su veneno. Y aquí para su servidor y su amigo una de las frases y con esto quiero acabar es cuando dice no es por alardear pero me siento orgulloso de lo que hemos logrado. Y no estoy diciendo todo esto para alardear aunque si me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado lo estoy diciendo porque este es un ejemplo de lo que todos los países pueden lograr cuando comienzan a hacer valer su soberanía. Mírenos a nosotros de ser reconocidos por la violencia hoy nos reconocen por nuestros paisajes por nuestras olas y sobre todo por nuestra valentía. señor presidente nosotros como salvadoreños nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños y que ahora el mundo nos mire como un modelo de referencia de que las cosas son posibles cuando los desechos humanos no son más fuertes que un presidente que ama a su pueblo. Y en ese caso y por esta razón y por muchas razones más usted Nayib Bukele es el mejor presidente del mundo y no solo lo digo yo lo dicen todas las encuestas y esto es lo que más les duele porque ya no son ellos los desechos humanos quienes deciden sobre nuestro país que lleva por nombre el nombre del hijo de Dios el salvador bendiciones paz y bien Dios con ustedes Política y fe vista de otra manera leslie renta car con excelente servicio de autos en el salvador brindamos atención a clientes de casi todo el mundo con vehículos modernos nuevos y elegantes para tu comodidad desde sedán hasta microbuses te entregamos la unidad a tu llegada al aeropuerto y en cualquier punto del país nuestra flota es reconocida como la mejor de todo el salvador leslie renta car con el más alto nivel de servicio que nos caracteriza por brindar tarifas competitivas reserva desde Estados Unidos al whatsapp más uno setecientos tres setecientos treinta y uno setenta y uno ochenta y nueve en el salvador área quinientos tres setenta y cinco setenta treinta y nueve noventa y tres leslie renta car tu mejor opción en alquiler de vehículos tontos tres tontos tres tontos tres por ser tontos tres del